Si para todo en la vida, existen motivos, razones Y a quien dedicar canciones, mis oraciones todas son para ti Lo que digo es sincero, anda mami di que si Pues provocaste, algo cuando tu llegaste A un recuerdo, fecha y hora y como me saludaste Te ganaste, pues nadie más lo ha provocado La más linda, bella y tierna, todo en ti lo he encontrado A tu lado, cualquier hombre se ve tonto No andarás conmigo, lo sé, ya sé que es mi pronto Pero anda, princesa, solo déjate llevar Comprende todo lo que siento, anda, ponte en mi lugar Y en lugar de que andes con el güey que es popular Observa todo lo que hago, no te fijes en mis likes Si es que likes a cualquier persona le pueden sobrar Y lo que a mí me sobran son cosas bonitas para darte Quisiera por siempre cuidarte Tomarte de la mano, caminar y no soltarte Mi niña, hay algo que debo confesarte Me enamora tu sonrisa, siempre he querido besarte Al mundo hoy se lo digo Hoy se lo digo Que eres tú, mi motivo Eres tú, eres tú Quien provoca un sentimiento Sentir tu aliento, no miento Esto que siento Tú quien provoca mi alegría Princesa, solo llegaste para lanzar mi vida El motivo de mis mañanas Eres tú Por quien a diario despierto Eres tú Quien alegra mis días Eres tú La niña más hermosa Eres tú, eres tú, eres tú Con quien yo quiero estar Solo contigo A quien yo voy a amar Solo a ti A quien voy a ser feliz Solo a mi niña Moriremos juntos Amor está de más que te lo diga Tú eres el motivo De mis días De mis noches Te diré cosas bonitas No es labia No te equivoques Princesa Podríamos ir juntos al cine En un taxi En el camión No sé No quiero que camines Ya hay miles De películas por ver Empezará la nuestra amor Escrita en un papel Lo curioso Es que nunca tendrá fin Ya te vi Te enamoré Sabes que yo te haré feliz Al mundo hoy se lo digo Hoy se lo digo Que eres tú Mi motivo Eres tú, eres tú Quien provoca un sentimiento Sentir tu aliento No miento Esto que siento Tú quien provoca mi alegría Princesa Solo llegaste para anulzar mi vida Mi niña Mi amor Mi princesa Mi adorada Te diré todo esto niña Pa dejarte sin palabras Tu ganas Tú me ganaste De esto que te conocí Pues me gustaste Me flechaste Cariño Y si no es contigo No quiero nada con otra Tú conmigo y yo contigo Hey Cariño Tú conmigo y yo contigo Tú conmigo y yo contigo Y todas las palabras Todo lo que pienso Todo lo que siento por ti Aquí lo digo Es Martín Sandoval Pues quien más Hey Desde el arte musical Inc Con cariño Y exclusivamente Para ti Al mundo hoy se lo digo Hoy se lo digo Que eres tú Mi motivo Eres tú Eres tú Quien provoca un sentimiento Sentir tu aliento No miento Esto que siento Tú quien provoca mi alegría Princesa Solo llegaste Para dulzar mi vida El novio Que tal Un favorecer Y Eres tú Gracias.